El IBEX 35 cotiza media sesión en negativo con leves caídas del 0,2% que mantienen al selectivo por debajo de los 9.300 puntos. Este jueves los resultados empresariales continúan. En esta ocasión el sector bancario es el que vuelve a mover la sesión después de que tanto BBVA como CaixaBank hayan recortado su beneficio en los nueve primeros meses del año. Sin embargo sus acciones están reaccionando de manera diferente ya que BBVA se deja a esta hora alrededor de un 1% mientras que CaixaBank sube más de un 2. También han presentado una caída en sus beneficios Resol y Ageo Mafre. Precisamente la aseguradora es el valor más bajista en el IBEX hasta ahora al caer más de un 5% mientras que en el lado opuesto se coloca Enagas que avanza más de un 6 ante la posibilidad de que el recorte a la retribución del gas de la CNMC finalmente se reduzca a la mitad.